aquí es una página de prueba de no design entonces o se pueden editar formatos predeterminados o se puede crear un solo formato vamos a diseñar nosotros un propio formato entonces en el sector de la izquierda está todo lo que yo puedo poner en mi pantalla esto es la pantalla entonces vamos a suponer vamos a escribir un texto presionamos acá texto y lo traemos para acá entonces vamos a poner bienvenidos bienvenido bienvenido a ultimate technology entonces esto lo ponemos acá y vamos a decir bueno nos interesa que la gente vea la temperatura entonces es el clima pues aquí nos trae el clima y aquí a la derecha podemos personalizar cada una de estas ventanas por ejemplo me está mostrando nueva york pero yo quiero mostrar la linda ciudad de pereira vamos a ver pereira risaralda colombia entonces ya me muestra la información de pereira ok ahora pero este fondo blanco está muy aburrido entonces yo le puedo cambiar el fondo y puedo escoger cual pues de aquí hay cientos de fondos que puedo escoger de acuerdo a mis necesidades vamos a escoger uno a ver que sea digamos que cojamos esto entonces nos pone el fondo y yo aquí también puedo cambiar la el fondo de esto por ejemplo cierto el relleno el olor ok vamos a poner también un video youtube que esté corriendo constantemente entonces acá pongo el url del video en este caso está uno de un pulpito que está funcionando vamos a poner una imagen vamos a poner este está interesante vamos a poner un reloj de cuenta regresiva y entonces aquí podemos programar la cuenta regresiva pero no ese ese no me gusta vamos a poner por aquí nos da las noticias espérate entonces no me a ver si este es el de las noticias momento que yo veía que también tenemos como unos templates ya ya creado cierto sí ya te voy a mostrar pero quiero quiero personalizado sí este es el o sea puedes crear lo que tú quieras entonces por ejemplo aquí vamos a mostrar estos son noticias entonces él nos nos muestra y nos va mostrando noticias yo puedo poner páginas web puedo escribir puedo poner una presentación de fotos entonces aquí nos muestra un preview cierto entonces por ejemplo ahí esto sería lo que están viendo en ese momento en la en la pantalla cierto y y hombre te cansaste este video vienes y lo cambias ok otra forma entonces se puede guardar y lo que tú quieras y aquí tienes pues todos los contenidos otra opción es que yo tengo una librería de productos a esto es mi librería pero vamos a tengo unos formatos predeterminados entonces yo digo yo tengo un restaurante entonces y no quiero gastar mucho tiempo entonces yo vengo traigo el formato y lo puedo editar entonces no vendo bagels sino que vendo arevas si no vendo ensaladas sino que vendo típico típicos aquí entonces vengo y cambio si y pero entonces no le quiero no me interesa que vean solo la hora sino que quiero que vean el clima porque me importa más que vean es el clima cierto entonces a eso está en en nueva york otra vez entonces ponemos pereira pereira pizarralda ok y entonces ahí nos muestra y como no nos está acá no nos cabe entonces lo ponemos más grande y por aquí debe haber un un para cambiar el tamaño lo que fuera y entonces esta foto de las pastas no no me gusta entonces yo quiero poner una foto cierto entonces vengo para acá y esa foto tengo una galería de fotos que he guardado pero quiero buscar vamos a ver si ahí creo que uno puede buscar en 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 la web o si no busca la foto de un plato típico o de una arepa lo graba en su galería y viene y pone su arepita aquí cambia los precios y entonces ya ahí y le puede poner lo que quieras si tienes una cuenta en twitter puedes poner la información de tu twitter si tienes un instagram o un facebook o quieres poner un video que tú tienes de los diferentes productos o de una cámara se puede y creo que hasta se puede poner el feed de una cámara que tengas en el establecimiento una presentación de diapositivas creo que por ahí algún en algún lado tengo una presentación de diapositivas ahí parece que aquí hay un una de una galería yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta ¿cierto? si esta parte digamos ya me quedó clara ya veo que yo puedo personalizar la pantalla de muchas maneras ahora si yo quiero gestionar digamos tres cuatro cinco digamos dispositivos de estos yo entiendo de que este dispositivo es wifi o sea se pega digamos a una corriente eléctrica y vía wifi yo recibo la información pero si yo quiero digamos gestionar tres o cuatro contenidos diferentes en digamos en varias pantallas como se haría pensemos digamos en un centro comercial que yo tenga varias y no en todas voy a proyectar lo mismo al tiempo entiendo no soy un gran experto pero entiendo que aquí es donde yo puedo ver mis pantallas ¿cierto? entonces yo puedo controlar todas las pantallas vamos a suponer que estoy en un centro comercial y nombro cada pantalla con el nombre o zona uno, zona dos, zona tres entonces aquí es donde tengo las pantallas que puedo personalizar entonces se pueden copiar o se pueden cambiar ¿sí? entonces aquí es donde yo personalizo y hago mis pantallas ok, entiendo también puedes programar que en una pantalla se muestra información por tiempos yo quiero que esta foto o este menú por ejemplo ¿sí? tengo un menú para el desayuno entonces yo quiero que este menú en esta pantalla se muestre de 5 de la mañana a 11 de la mañana a las 11 me va a cambiar por esta otra pantalla ¿sí? o por este otro menú o por minutos o por segundos pues lo puedo hacer por minutos o por segundos por segundos por lo que quiera digamos yo tengo digamos estoy rotando varias de 5 a 11 quiero que me haga esto de 11 y luego a las 10 de la noche quiero que se apague y programo desde aquí que todo se apague entonces el dispositivo el dispositivo de jabón pues es es muy interesante pero más es la aplicación ¿cierto? porque desde un solo lugar y como vieron muy fácilmente yo puedo administrar todos los dispositivos puedo poner o la misma información o diferente información en cada uno de los dispositivos personalmente yo veo que en una época de crisis y de pandemia como la que estamos en este momento sea así digamos importante en un sistema de estos primero pues porque digamos en cada lugar tenemos que acercarnos a hacer nuestro lavado de manos donde vayamos a estar pero adicionalmente la persona está ahí y puede estar recibiendo un contenido de valor que puede algún o sea se puede generar como una especie de de venta de publicidad también allí a digamos diferentes sectores claro en el caso de los dispositivos es llamémoslo la venta o la la promoción de información vamos a suponer que en un centro comercial o en un almacén en una tienda alguien quiera promover su producto entonces mientras la persona llega a desinfectarse las manos puede ver que hay un producto en promoción o que están hablando de un producto en especial entonces es una buena forma de acercarse al cliente de me parece un buen producto Miguel sí casi que esto puede reemplazar el tele parte del telemercadeo sí porque vamos a empezar a evitar que las personas estén en contacto entonces en vez de tener una persona ahí entonces tenemos esta máquina pues este dispositivo presentando un video de un producto específico sí muy bien me gusta mucho Miguel voy a tener la grabación ya